Algo de vida, hay algo de vida aquí, hay algo de vida, dame, dame algo y dame vida, dame vida Oh, oh, si, 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 oh, me lo tomé justo a tiempo, se murió, se murió y me dejó el yate Me lo tomé justo a tiempo, dime que me lo tomé justo a tiempo, 3, 2, 1 Hola que tal chavalardos, bienvenidos a este nuevo video de Horecraft 115 El día de hoy vamos a completar el último desafío de la temporada 6 de estos que hemos hecho de Foreshadowing Con estos videos descubriremos más sobre la historia oculta de esa temporada 6 Y sobre los aliens, ya que tienen relación con los alienígenas e incluso con la orden imaginada Entonces, si quieres saber que ocurren estos desafíos y que secretos descubriremos Y también lo que explicaré acerca de todo esto, quédate hasta el final del video Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal y estar mamadísimos como los agentes coagúsculos Por cierto gente, recuerden que todo esto es grabado en los directos que hacemos en Twitter Twitch.tv slash Jorge Isaac 115 con doble A El enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción Por si quieres acompañarnos y tú también quieres aparecer aquí en el chat Como todos los que están saludando, el plan malvado de mías Así que, sin más que decirles, sin basta de spam, ahora sí comencemos con el video Bien, mano, entonces el último desafío ya ha llegado Ya muchos tal vez lo han completado Pero aquí vamos a completarlo y explicar y ver qué descubrimos de esto Vamos a click a nuevas misiones Y descubriremos que una silueta extraña Nos dice, destruye televisores espeluznantes ¿Por qué? Porque dice Todas las transmisiones no autorizadas deben detenerse Ok, como ya habrán visto en el canal en los desafíos anteriores Y en los que hemos filtrado en el canal principal Si no has visto, te dejaré aquí arriba el recomendado en el que hablamos sobre este desafío Allí dijimos que esta chica se filtró que se trata de la doctora Sloan La doctora Sloan es aquella La doctora Sloan es aquella que era la jefa del agente Jones Y que le hablaba por el micrófono Aquí está, por el penganillo Doctora Sloan Entonces, esa doctora Sloan, que era la jefa del agente Jones Pero luego el agente Jones renunció Es la misma silueta que está aquí O sea, esta es la silueta de la doctora Sloan De una de las jefas de la orden imaginada Y ella nos está dando la misión de que destruyamos esos televisores Debido a que no quiere que nos enteremos que los aliens están llegando Recuerden lo que oímos en los audios del desafío pasado Aquí te dejaré arriba recomendado El desafío en que hicimos de escuchar las radios Esta será la continuación En esas radios oímos como alguien llamada a la doctora Sloan Le pidió al Mari, la que hablaba por la radio, la locutora Que deje de hablar de los aliens Y luego atacaron a Mari para que deje de hablar de los aliens Entonces, por alguna razón la orden imaginada no quiere que nos enteremos de los aliens Entonces, ¿por qué será esto? Vamos a descubrirlo completando estos desafíos Que es de buscar esos televisores y destruirlos Incluso el televisor ya apareció aquí en el lobby como están viendo Entonces, vamos a comenzar con ese desafío Esta nueva tienda se viene y está la skin de Aurelia Ya llegó la skin del plan malvado de Midas Pero de Midas mujer ha llegado a Fortnite Ya está gente Paquete de la skin de Aurelia Es la versión del rey de oro Del rey Midas El antepasado de Midas O sea, el Midas real de oro Pero versión mujer Así que ella sería como la Mary Gold, ¿no? Un tesoro dorado Debe ser sagrado Pieza del conjunto Venganza de Midas Mira, hasta aquí mencionan a Midas Quiere decir que el plan malvado de Midas Ha sido revelado Ok gente, vamos a comprar este pack No sin antes Siempre deben de revisar aquí abajito No dice Esta compra apoya a alguien Entonces, hay que darle hacia atrás Irnos abajo a la derecha En esta opción secreta Le damos click Y escribimos el poderosísimo código Jorge Isaac 115 Con doble A Para apoyar al canal Les agradezco muchísimo por apoyar Y así también apoyar a los agentes Wowzculos Bien Con el código Ahora sí Estamos mamadísimos Y vamos a comprar este paquete Aurelia Skin comprada Y con ella vamos a completar los desafíos Capa incluida Usa la mochila retro que quieras Pero nada de capas Ojo Ah, o sea Este skin ya viene con la capa Oh Hostia Está buena esa mochila Es como de fuego Y la forma de un sol Uf Espectacular, ¿no? Equipar 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 Todo, todo, todo Ahora sí que sí Vamos a oír estas radios misteriosas Primer televisor espeluznante A ver gente Una pequeña explicación De lo que está ocurriendo La jefa de la orden imaginada Nos está ordenando Que destruyamos Televisores espeluznantes Ella le dice espeluznantes Porque para ella es espeluznante Y nos quiere tratar De meter terror a nosotros Decirnos Eso es terrorífico Destrúyelo ¿Por qué? Porque no quiere que nos enteremos Bueno, también porque quiere Que utilicemos el código Pero también porque quiere que No nos enteremos De que los aliens llegan Aunque es inevitable Todos ya saben acerca de eso Y gracias también a las radios Que hemos escuchado Ok, entonces vamos a caer aquí Y en teoría aquí está El primero de estos televisores Bien gente, estamos llegando Al televisor Y mira, mira, mira Exactamente igual A como está en el lobby El asiento Solo falta la radio Aquí a un ladito Y el extraño televisor Ojo, ojo No me mates No me mates No me vas a matar No me vas a matar Ok, no, no destruyas las cosas Ok gente, aquí Eh, ufo Grande, grande, grande Quiere que lo mate Quiere que lo mate Ok, voy a acabar con tu sufrimiento Despídete Leer tu último testamento Y ahora sí Adiós gente El quiso El quiso El me lo pidió Ok, vamos a escuchar gente Vamos a escuchar Que nos dice este extraño Televisor Mira, ahí está el símbolo Ya está el símbolo De los aliens Que está en cultivos colosales Y nos dice tres días Porque quedan tres días Para que lleguen los aliens O sea, tres días Para que se acabe la temporada 6 Y que inicie la séptima ¿Interactora? Ah, solo lo destruimos Y no pasa nada Hemos sido embarajeñados Y estafados gente No pasa nada Solo lo destruimos y ya Claro, pues de eso se trata El desafío, ¿no? De destruir el desafío De destruir el televisor No, pensé que nos iba a revelar algo Ok gente Entonces ya rompimos este Ahora vamos a romper Los otros cinco Porque cuando completas Un desafío Eh, la persona que te mandó Ese desafío O sea, la autorización Te dice un mensajito más Que puede ser muy interesante Así que vamos Hacia los otros televisores A destruirlos todos Porque puede que algo más ocurra Y si no, pues F, ¿no? Al menos nos divertimos Y las risas nos faltaron A ver, ¿no? ¿Trailer de Aurelia? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Trailer de Aurelia! ¡Hostia! ¡Esto no me lo esperaba para nada! ¡Merry Goal! ¡Merry Goal! ¡Merry Goal! ¡Hostia! ¡Qué épico! No sabía que había trailer ¿Merry Goal explorando una caverna? ¡Encontró su antepasada! ¡Merry Goal encontró su antepasada, gente! ¡Ostras! ¡Qué épico trailer! ¡Y se despertó! ¡La antecesión! ¿Qué dijo? ¡Digo tributo! ¡Ostras! ¡Y eso era la grota, ¿no? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué épico! ¡Eso significa! ¡El plan maestro de Midas! ¡Ha sido revelado! Ok, sigamos completando estos desafíos De estos televisores framísimas Vamos, vámonos acá El último televisor está exactamente aquí Ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Ok, aquí está el último televisor, banda Acá vamos a encontrar el último televisor ¿Se viene? Ok Destruy el televisor Tengo una idea de dónde vienen Y no me gusta ¡Ojo! Eso acaba de decir la Doctora Sloan Tengo una idea de dónde vienen Y no me gustan Ojo que la Doctora Sloan sabe Que los aliens vienen O sea, estas señales Que están en los televisores De los aliens Vienen del exterior Y no le gusta eso Por eso es que nos ha mandado a destruir La encontramos, la encontramos Aquí está, aquí está ¡Uf! ¡Buenardo! Ok Entonces nos sentamos aquí A oír la radio Interactual No, solo la estamos destruyendo Porque nos dice que La destruyamos televisores espeluznantes Ok Destruimos esta silla Para que ya nadie más se siente Y escuche el televisor Estamos cumpliendo con esas órdenes Ahora tenemos que irnos a hacer Los sagrados Por acá El televisor Ahí está el televisor Ahí lo veo, lo veo, lo veo Ok, vamos al otro televisor, gente ¡Buenardo! 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 Perfecto Tengo buen luz Incluso Yo diría que Hasta podemos ganar esta partida Y todo No, me están cazando ¡Lo rompemos! ¡Plácata! ¡Uf! Lo rompimos de un picaso, no Por ahí viene uno Por ahí viene uno Bueno, igual no tengo para pelear Eh Espérate, espérate, espérate Me escondo, me escondo Y veo Donde hay otro A quien acercan Creo que si alcanzamos otro más Ok, vamos hacia allá Espero que se alcanzara Bueno, solo tengo tres arcos de flecha Ahora, en general, si uno pudiera crear más arcos de flecha Con... Con madera O sea, algo así creo que pasaba en The Last of Us Que utilizando madera O no me acuerdo en qué juego Pero usando madera podemos crear más arcos de flecha Si fuera buena hora, que si fuera así ¡Oh, un escudo! ¡No, la tormenta! ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? No te vayas, no te vayas, por favor Ok, bien, 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 bien Sin dejar nada, sin dejar nada, perfecto Pensé que tenía que ir y botar el pollo Pero no fue necesario Tangión, suéltala ¿Soltar el pollo? Ok, ya lo voy a soltar Dame un segundito y lo suelto Ok, ok, ya lo suelto, lo suelto Lo suelto para hacer el voto, ya Tangión, suéltala Entonces, soltamos el pollo Me tomo el botiquín No, no te vayas, no te vayas No, no, por aquí, ¿no? Llegamos perfect, perfect Very, very easy Eh, pasamos a agarrar ese suministro, gente Pasamos a agarrar el suministro que está por el camino aquí ¿Sí, no? Uy, no, 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 no Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dale, suministro, dale Uh, es una rojita No, 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 no Era una trampa Era una trampa Acabo de caer en una trampa, gente Vámonos Hasta la próxima Hasta la próxima No tengo ni siquiera... No, 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 no Este es un subnormal Este tipo es un subnormal Yo soy subnormal por quedarme ahí Oye, aquí está demasiado chetado ese arco de fuego Déjame en paz, tío Déjame en paz No quiero, no quiero ser tu amigo Déjame en paz, creo Oye, el arco de fuego está muy chetado No, 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 no Yo me voy, yo me voy, yo me voy aquí Vámonos, vámonos Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver, gente, gente, gente Gente, 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 gente ¿En qué radio me metí? Todo por agarrar el suministro Debí irme de largo nomás Llego, 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 llego Cofre, dime que este cofre trae algo que me va a ayudar Uh, botiquín, sí, 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 sí Claro que sí, crack Hostias ¿Ya? No, no, no ¿Hay alguien por aquí? Váyese, váyese, váyese Ya, tengo que tomármelo Vamos, vamos Dime que lo tomé a tiempo Dime que me lo tomé a tiempo Hostias Llego o no llego, anda Uff A un segundo de la muerte 50 segundos para llegar Y la siguiente tormenta viene Yo creo que estoy muertísimo ¡Otro televisor! Al menos valió la pena, ¿no? Lo pasamos rompiendo ¡Blimbap! Ok Hostia, qué coincidencia Ah, es que nosotros veníamos hacia acá Y hasta me había olvidado de que veníamos por acá Algo de vida Hay algo de vida aquí Hay algo de vida Dame, dame algo Y dame vida, dame vida ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Uh! ¡Vámonos! No, no ¡Oh! Me lo tomé a justo tiempo ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Y me dejó el yate! Me lo tomé a justo tiempo Dime que me lo tomé a justo tiempo Tres Dos Uno ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Qué suerte, gente! Alguien acaba de morir Y me dejó un yate Bueno, bueno, bueno Dime que tiene un loot Increíble Ojo, ojo Con ese loot Ojo con el loot Ojo con el loot Ojo Ojito Con el loot Que se acaba de marcar este tipo Dale que si no, no llego Dale que si no, no llego ¡Hostia! Vaya salvada épica, gente ¡No, no! ¡No! ¡Luego de conseguir esa escopeta! ¡Esa Scar! ¡Me mata ya llegando al punto! ¡Qué infeliz ratón! ¡No! ¡Suscríbete al canal!